No todas las superficies son iguales, por ello a la hora de pintar vamos a elegir la pintura adecuada para cada una de ellas. Y te voy a decir más, hay superficies que son muy absorbentes, superficies que absorben de manera irregular e incluso superficies donde la pintura no agarra. Antiguamente esto se solucionaba con selladoras, fijadores de fondo, reguladoras, etc. Actualmente lo vamos a solucionar con una imprimación polivalente al agua con la cual vamos a pintar todo. En este vídeo te vamos a mostrar varios ejemplos. A la hora de pintar una pared de yeso o de yeso laminado nos podemos encontrar con que la superficie es muy absorbente. Absorbe gran cantidad de pintura y de manera irregular. Te voy a explicar un paso a paso para que el resultado sea mucho mejor. Lo primero que tenemos que hacer va a ser limpiar la superficie de polvo y a continuación vamos a coger un rodillo y vamos a aplicar la imprimación. Sobre el yeso la imprimación actúa como selladora cerrando el poro y constituye al mismo tiempo una base reguladora que uniformiza la absorción. Esta imprimación la vamos a dar con este tipo de rodillos y vamos a trabajar en varias direcciones para que el resultado sea lo más homogéneo posible y lo más liso posible. Cuando seque la imprimación puedes aplicar la pintura que más te convenga, tanto de interior como de exterior. Con la madera nos ocurre lo mismo. Es una superficie muy porosa. Cuando aplicamos la imprimación estamos tapando el poro. Estamos consiguiendo que absorba menos cantidad de pintura y que el acabado general sea lo más regular posible. En este caso vamos a aplicar la pintura con una brocha, una brocha plana, porque tenemos superficies lisas y recovecos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta el color que has dado a la banqueta, das una segunda mano y ya está lista. Cuando vamos a pintar sobre vidrio necesitamos una imprimación que actúe como fijador. Esta imprimación también nos va a servir para pintar sobre vidrio. Es importante que déjese el vidrio bien limpio. Utiliza un limpiador específico. Se aplica con un trapo y luego se aclara con agua. En este caso para el vidrio hemos elegido pintarlo con un rodillo de espuma para que no se nos note la huella. Pues ahora cuando seque ya sabes. Puedes decorarlo con la pintura que tú quieras. A veces queremos dar un aire nuevo a la cocina sin necesidad de cambiar los muebles. Una solución es aplicar una imprimación polivalente al agua para cambiar el color de las puertas. Como en el caso del vidrio es muy importante para que esa imprimación quede bien adherida eliminar la grasa más superficial con un limpiador específico como este. Vamos con la imprimación. Si te gusta el color Si te gusta el color de la imprimación, cuando se seque esta mano, das una segunda y el mueble ya está listo. Si prefieres personalizar el color, utiliza la imprimación blanca para la primera mano y luego aplica encima el esmalte del color que más te guste. Y por último, tres superficies donde la pintura nunca nos agarra. Metales, PVC y cerámica. Necesitamos una imprimación que actúe como puente de adherencia con la pintura o el barniz que vayamos a dar como acabado. Esta imprimación también nos va a servir para esas superficies. A cualquier objeto de metal también le puedes cambiar el color. Si son antiguos, elimina bien los restos de óxido y pintura antes de aplicar la imprimación. Si son como este de zinc o galvanizados, líjalos con una lija fina antes de darle la imprimación. Y cuando se seque la primera mano de imprimación, aplica cualquier pintura encima para decorarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si son de hierro o de acero, dale dos manos de imprimación. Déjalos secar 48 horas y dale dos manos también de esmalte protector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces elegimos un color especial para la fachada de nuestra casa y luego el color del canalón lo estropea? Una vez limpio, le das una pasada con una lija suave y le aplicas una mano de imprimación. Si te gusta esta de color blanco, puedes dar una segunda mano como acabado. Pero si prefieres imitar el color de la fachada, dale el color que tú quieras en una pintura para exterior. Y para terminar, una gran noticia, con esta imprimación polivalente también puedes cambiar tus azulejos sin hacer obras. Es muy importante, sobre todo en la cocina, que utilices un limpiador específico para eliminar los restos de grasa antes de aplicar la imprimación. Cuando se seque, puedes aplicar encima de la imprimación cualquier tipo de pintura. Solo tienes que respetar los tiempos de secado que te indica el fabricante para obtener los mejores resultados. Como has podido ver, no existen superficies difíciles si encontramos el producto adecuado para pintarlas. Yo ya te he mostrado algunas de las posibilidades que existen. Ahora te toca a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!